Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar Brawlhalla Bueno, vamos a jugar online Para ver si Encontramos a Alguien Para jugar Ya grabé este video Pero dos veces Pero lo corté Que está acá Lo corté porque lo hice mal Ah, si lo está Ah Ah Bien Apa Ah Ah Welcome to Brawlhalla A ver A ver si la venden la voy a matar No, no No, acá Ah, bien La subo Pero yo no tengo esa gema A ver Muchísimas 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 Acá debe de estar No 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 Esto se lo reino 5.000 Tengo 2.000 Acá no está Top Super Al Se lo hace No 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 O No O No De razones A ver Vamos a ver No 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 Me No 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 hay nada no hay nada lo voy a hacer no hay nada lo voy a hacer es que yo la quiero como un color azul porque tengo las orimas azules no hay nada hay nada va a quedar meca no hay nada ahora tengo que el y Este es el único Que si me deja Por cambiarle el color Tengo el trastano El trastano es que no tengo nada Este partido igual lo hice Pero ya sé Ah, me pegó justamente ¿Cómo? Vamos, por fin Scarlet, pero no Ahora yo lo conseguí gratis Es buena, no es mala No le peguen Ah, es buena esta Es que... Es tan buena Es tan buena que era Esta bestreza ¿Cómo? Bueno, a ver La voy a vencer A ver A ver Voy a ganar algo Ah, es tan buena que me estresa Ahora andá Ahora andá Ah, sabía que iba a hacer esto Ah, ya ganó No, me estresa esta Espero no jugar más Contra esta Que es tan buena que me estresa Que es tan buena que me estresa Ah, mejor Velocidad Espero que no me vuelva a lograr Contra eso La velocidad que es Si, de... Este Pelea Este es Parece bueno Así que lo voy a usar De este también Tengo cosas Onde decidir A la compra Ok, vamos Uy No, le he Cuidado Dije Ex Quibaron Bueno, ya se está Ay, por fin Espero que no sea tan bueno Antes era malísimo Y tanto que hacía Como que no Sé jugar Ah, me estresa Mucho Se da buena Ya se Ay, como me estresa Ya Ya hice Tocan el Suelo Voy a hacer como que no estoy A ver Y cuando no se la espere Le voy a pegar Le esquivo Estoy pegando con Veno Quiero agarrar un arma Mejor vayamos a otro modo Donde no sean tan buenos Franco 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 Juan Versus Juan Si Le puedo cambiar el color Voy a poner azul 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 Mal Si, vamos Es que antes Cuando jugaba con Álvaro Bueno Ya no soy más su amigo Él era No era muy bueno Jugando Y por eso Siempre le ganaba Pero yo tampoco Soy muy Muy bueno Más o menos Creo que el rank Hace que Personas a tu nivel Más o menos A ver Vamos a ver Quien gana Vamos Ah Es muy Es muy Es muy igualada Qué bueno Sube ¿Qué haces? Vuela Es un poco Tonto Se desconectó Se desconectó Bueno Aunque ahora No estoy jugando Con nadie Es Más fácil Vuela Ah Me pegó Es un bot Justo ahora Con el que estoy jugando Ah No sabía Bueno La verdad Si sabía Pero fue Si me tiré Cuando caiga Como un arma O no sé Voy a usarla No Ah Se me Se me Se me Se me Le tiro el arma No No Se me Le di Vamos Una Una vida Le dio Es que Es que No Vengo para acá Me Vengo para acá Y la Vale Vamos Le di Justo En ありがとう No sé ni por qué sé eso Pero bueno Bueno, ahora sí, yo lo derrobo Adiós Ok Bueno, ahora sí Adiós Listo Ahora Voy a ir a la otra partida ¿Qué es esto? Misión completada ¿Qué pasó? Se me crasheó Sí, se me crasheó Así nomás Bueno chicos Este va a ser todo el video por hoy Recuerden suscribirse Adiós Gracias por ver el video